Unas 3.600 personas fueron detenidas en un crucero en el puerto de Hong Kong para ser sometidas a pruebas médicas, después de que tres pasajeros chinos que habían viajado anteriormente en esa embarcación fueron confirmados como portadores del coronavirus. La mañana de este miércoles un equipo de funcionarios sanitarios llevaron a cabo inspecciones médicas a 1.800 pasajeros y 1.800 tripulantes poco después de que el buque atacó al llegar a Hong Kong tras ser rechazado por las autoridades de Taiwán. El regreso del crucero a la ciudad semiautónoma china avivó las preocupaciones entre los hongkoneses. Sin embargo, las autoridades han prometido que ninguna persona bajará del barco hasta que se hayan llevado a cabo todas las pruebas necesarias. Entre el 19 y el 24 de enero, ese barco llevó a unas 4.500 personas, de las cuales tres turistas chinos fueron detectados con el coronavirus, que hasta ahora ha dejado 490 muertos y más de 24.000 infectados en China.